Ya parece normal dejar todo para la última hora. Así encontramos a muchos panameños en la popular peatonal. Que si zapatillas, ingredientes para la cena, en fin, de todo un poco que asegure su medianoche. Comprando cosas necesarias para el año nuevo. Para la cena. Encontraron mucha gente, pudieron hacer sus compras tranquilos, ¿cómo fue? Sí, muy tranquilos. Se está moviendo desde ahora. En antes estaba vacío, pero ya está cogiendo cuerpo. Así que ya ustedes aprovecharon para venir temprano y tener todo listo. Todo, todo. Lo último ya que faltaba ya lo traemos. Hay movimiento ahora en la mañana bastante. ¿Ya está listo entonces? Sí. Movimiento que favorece a comerciantes quienes además lo ven como el mejor regalo para cerrar el 2023. En Navidad y ahora en año nuevo también está la gente buscando los equipos de sonido, las lavadoras, componentes, de todo. Así que hay buena venta. Gracias a Dios esperemos que terminemos bien el año y sigamos vendiendo acá en Fotoplaza. Antes de despedirnos, hubo quien solicitó hacer su deseo público. El pueblo está muy sufrido. Ok. Esperemos de que este gobierno que viene sea una persona que le tema a Dios primeramente. Milagros, Córdoba, Telemetro, reporta. Gracias. 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 Gracias.